¡Bueno cabros! ¡Tanto tiempo aquí de nuevo en Hikigotaimu! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Hoy es día martes, lo que significa conchismo martes, lo que significa Chaisoman. Así que vamos a ver qué se sigue tejiendo en este anime que después quedó la caga. O sea, anteriormente quedó la caga. Kobini nos salvó a todos, así que vamos a ver qué se sigue tejiendo. Antes de empezar tengo que recordarte que te suscribas y me sigas en mis redes sociales, me ayudaría un montón. Y también te quiero invitar a que te unas a miembros del canal, tiene beneficios súper, súper buenos. Así que si más preámbulos, vamos a partir con el capítulo número 10 de Chaisoman. ¡A la cuenta de 1, 2, 3! ¿En el hospital? ¿Salió hasta las noticias? Ah, es por aquí, obvio. Por lo menos sobrevivió. Este hueón tiene los pies encima de la cama. ¡Ah! ¿Pero hay más? ¡Ah! ¡Pero weón! ¡Chale! ¡Pero por qué no le deja las manzanitas! ¡No seas así! ¡Pero por qué no le deja las manzanitas! ¡Pero por qué no le deja las manzanitas! Bueno, le dejó una al menos. ¡Ay, Denji! ¡Pobre Aki! Necesita mimitos. ¡Qué mal! ¿No te vayas a matar? ¡Oh! ¡Oh! Eso fue bueno saberlo. ¿Dos? ¿Cómo? ¿Cómo que dos? No te creo. Aquí no fumes. Menos en un hospital. Pero claro, es por... Jimeno. Mmm. ¡Pobrecito! ¡Pobrecito Aki! Yo te doy mimitos. Yo te doy abracitos. Mmm. Obvio. Ajá. ¿Qué? ¿Recién lo recuerda? Ah. Mmm. Pero es que igual... Había como una conexión diferente con Pochita. Con la Pochita. Mmm. Qué interesante cómo se plantea todo esto. Mmm. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah! Mira! ¿Será así? Puede ser, hombre Puede ser Que al fusionarse con Pochita O sea, no sé Pero, qué interesante Empezamos con el opening ¡Guau! Qué brígido lo de Denji, ¿no? Empezamos A ver Qué nos depara este capítulo ¿Quién? Ah, este, el rubio, ¿no? El que tiene la cara de Reiner Ah Según yo, se parece Chale Bueno Bien, supongo Según yo, tiene cara de Reiner Pero en realidad no Pero por alguna razón En eso pienso Bueno Ay Kiwi, ¿eh? Oh, el culiado brígido Guau Le rompió el cuello ¿De verdad? Ok Qué brígido Qué brígido Bueno 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 A ver, a ver, a ver Ay Guau Guau Se mueve muy rápido Se mueve muy rápido ¿Qué brígido? ¿Qué brígido? O sea Todo lo que está pasando Es súper Ah Ahí tienes tus juguetes Irrompiles En teoría Pobre hueón Pobre hueón Me tinca que van a estar Hechos mierda Así como mucho Oh Se fue Se fue Oh 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 Qué sad Quieren que renuncie Pucha Me gustaba el zorrito O sea Que va a seguir ¿Y con quién va a ser Contrato ahora? Qué cosa Ja Pucha Más o menos ¿Quién? ¿Koveni? ¿Quién? 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 A descansar, ¿no? ¿Qué? Au Intenta arreglar las cosas a golpe Como cuando se te echaba a perder la tele antes Y le dabas un golpecito y funcionaba Le sacaron la chucha Me encanta como se llevan estos dos Es como muy de amigos Ya Hay que emborracharlo Ah Ok Bueno que parece que ese borracho piensa mejor Está con lentes Y este igual Los lentes te hacen más intelectual Más inteligente Por eso los uso Oh Qué buenos reflejos Wow Wow A la mierda los lentes Y la nariz también me imagino Bueno, lo intentaron Por lo menos van a descansar hoy Au No confíes en nadie, buen Lección número uno Me puse más cómoda ¿Quién es? Todavía no sabemos La hermana de Jimeno ¿Qué decían? ¿Se le declaraba? Ahí le decía que lo amaba Ay, bueno, ni eran caleta Chale Ah O sea, Jimeno le hizo las varitas Ay, Jimeno Yo hace rato me estaba preguntando Cómo Hacían los pactos con los demonios Y es como que, claro Los tienen como en celdas Y cosas así A ver A ver ¿Quién es? Un ojo O algo más grande Aquí quedó Wow Estuvo interesante el capítulo La verdad Parecen imágenes reales O sea, creo que lo son Lo son Definitivamente Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta que ocupen Como las imágenes reales Y le pongan ahí Sus dibujos También Está genial Y esos como Trazos revoltosos Me gustan también Ay, termino muy de pronto Bueno Eso ha sido todo En fin Y bueno Eso ha sido todo Por el capítulo Espero que les haya gustado Este capítulo Fue como más Transisorio O sea, como de Qué es lo que se viene Más adelante Ahora vemos que El minito este No me acuerdo Pero le voy a decir Reiner Que Reiner va a entrenar A Pawa y a Denji Y me gusta ver mucho Como Denji y Pawa Son como panas Camigos Y todo eso Se ve genial Me da mucha pena Por aquí O sea, la debe estar Pasando re mal Pero bueno Nada, solamente Quiero esperar Hasta la próxima semana Para ver Qué se sigue tejiendo Por aquí les dejo El Instagram y el Twitter Para si quieren seguirme Ahí se los dejo Se puede ser súper activa En las redes sociales Les recuerdo Que tengo un Instagram De dibujitos Por si me quieren seguir Allí Me voy a ir a montón Que me siguen a esa cuenta Y por último Les dejo mi canal Morado Que hacemos directo El viernes Sábado a las 21 horas De Chile Así que ahí nos vemos Y bueno No tengo nada más Que decir Más que nos vemos En un próximo video Así que no lo olvides Pues dale Y ponele bueno Chau Chau